Lo mejor que podríamos hacer sería una mesa de expertos donde nos sentemos a conversar con la verdad en la boca para ver cuál es realmente el hueco, de cuánto es realmente el hueco y cómo podemos progresivamente ir llegando allá sin afectar otros rubros. Dos preguntas, profesor. Si estamos a puertas de una reforma a la salud, ¿por qué no se tiene esa mesa? Yo creo que la mesa sí está. De hecho, recuerden ustedes que en junio del año pasado, las tres EPS de las que hemos estado hablando últimamente, Compensar, Colsanita, Cisura, le escribieron una carta al gobierno nacional a raíz de lo que habían conversado en esa mesa diciendo, ojo, que vamos a una crisis supremamente grande. Lo que sucede es que de pronto ha habido un diálogo de sordos unilateral, porque esa mesa sí existe. Y esa mesa, ACENI, que es el interlocutor directo o el que lleva la vocería de las EPS, lo ha venido diciendo de manera repetitiva en los gobiernos. Lo que sucede es que en gobiernos anteriores se han hecho ajustes, se han hecho las necesarias compensaciones. Además, porque es que ahorita se está presentando una dificultad que no existía tan aguda. O sea, existía la necesidad, pero no tan aguda. Y es la de los famosos presupuestos máximos. Esos presupuestos máximos, ¿qué son? A ver, la EPS está obligada a garantizar un paquete de beneficios para la persona, que se llama plan de beneficios en salud, y a cambio recibe una cantidad de dinero anual que se llama unidad de pago por capitación. Pero hay veces la EPS tiene que prestar cosas que están por fuera de ese plan de beneficios. A eso se le llama lo que está por fuera del plan. Algunas veces la EPS lo autoriza o lo hace autorizar por la plataforma MIPRES del ministerio. Otras veces es obligada mediante acciones de tutela. Pero en todo caso la EPS lo da. Y para darlo está utilizando sus propios recursos. Es de esperarse que eso, que le fue ordenado y que no le ha sido pagado, se lo compensen después. Y eso viene a ser compensado por lo que se llaman los presupuestos máximos. Unos dineros que están destinados a compensar parte, porque tampoco recuperan todo lo que la EPS invirtió, sino una parte. Esos giros de presupuestos máximos también están atrasados. Y son unas cifras bastante importantes, porque normalmente lo que se ordena por fuera del plan de beneficios, sea vía MIPRES o sea vía tutela, son asuntos muy costosos. Entonces la deuda que hay de esos presupuestos máximos viene a pegarle bastante al asunto. Y el otro asunto es que del dinero que hay para el sistema de salud, que viene de la ADRES, la Administradora de Recursos en Salud, de allí también le estamos pagando la cuota que se les paga a los residentes. Los residentes son los médicos que se están especializando. Hasta hace unos pocos años ellos eran estudiantes y no recibían ningún estipendio. Pero en el entendido de que ellos ya son médicos graduados y que se están especializando y están prestando un servicio y están ofreciendo ese servicio a personas, pues se consideró que es justo que reciban una remuneración que en este momento está ubicada en tres salarios mínimos legales mensuales vigentes cada mes. Ese dinero a todos los residentes del país les está llegando y la plata proviene de ADRES. Entonces de pronto antes de pensar en subir las cotizaciones, podríamos pensar en otras fuentes de recursos o en subir un poquitico más la que viene vía el CGP o la que viene de pronto de lo que hablábamos la vez pasada que le causó tanto impacto a Nacho acerca de lo que son los impuestos al licor, al tabaco, etc. Vuelvo a esa mesa, Doc. Usted nos decía, parece que ciertos integrantes de la mesa de manera unilateral estuvieran sordos. Claramente usted no es uno de los representantes de la mesa, pero quiero saber su lectura como conocedor de lo que está viendo. ¿Usted cree que son sordos porque no quieren escuchar o porque escuchan y no les importa o no creen lo que les están diciendo? ¿O son sordos porque la verdad es que les interesa que esto que está pasando esté pasando para poder presionar con su reforma a la salud? Sin ninguna duda es una crisis explícita crear porque yo no alcanzo todavía a entender cómo después de escuchar las versiones de muchísima gente que sí sabe de este tema, todavía el Ministerio y la Presidencia de la República sin una argumentación de igual jerarquía insiste en no acoger ningún cambio. Es que tampoco se está diciendo que todo lo que dicen los interlocutores tiene que ser válido y tiene que ser aceptado, pero por lo menos una parte de ellas. Sentémonos y conversemos que de eso puede convenir o no. A mí me ha gustado siempre la postura de Pepe Mujica, un hombre que a pesar de haber sido de izquierda, haber estado en el grupo guerrillero, etc., cuya ideología no comparto absolutamente para nada, pero tiene algunos pensamientos interesantes y él ponía siempre como condición hay que proteger la empresa privada porque es que esa es la que nos da los recursos para poder atender a quienes nosotros necesitamos subsidiar. a pesar de que él tenía toda esa carga, no fue impermeable, escuchó, atendió y creo que dejó un país supremamente mejor que como lo encontró. Creo que aquí podría utilizarse una fórmula similar.